Hola a todos, mi nombre es Andrés Jiménez, soy 3D independiente y cofundador de Embulsa.net y hoy en el videoanálisis de esta semana vamos a centrarnos en algunas acciones americanas que creo muy interesantes para ser incorporadas a una cartera de medio plazo. Pero antes de centrarnos en esas acciones y mostraroslas, vamos a comentar, voy a hacer un pequeño apunte sobre el mercado de acciones. Es obvio, y ya la semana pasada así lo anunciamos, que el mercado de acciones está corrigiendo, está corrigiendo parte de la subida que se produjo en febrero, marzo y abril, y aquí podemos ver ese retroceso. Teóricamente estamos en el primer retroceso de una teórica nueva tendencia alcista, o digamos de una nueva fase impulsiva. Para mí los procesos correctivos se dividen en tres fases, o en tres etapas. Una etapa inicial, una etapa de rebote o retroceso, y una etapa final. A priori estamos en la segunda fase. Hemos hecho la fase inicial, primera caída, y ahora nos tocaría ver esa recuperación, rebote o retroceso de la primera etapa. Una vez que concluya esa etapa, por eso la semana pasada pudimos ver ligeros rebotes en el mercado, esta semana también podemos ver ligeros rebotes en el mercado de acciones en algunos de los principales índices, pero tener en cuenta que para que se complete ese proceso correctivo, esa corrección que se inició a primeros de este mes, necesitamos que ver en el mercado una nueva caída, completando así la estructura de un proceso correctivo. Parte inicial, parte de rebote o retroceso, y después parte final, una nueva caída, que ya nos dirija a los mercados hacia el final de ese proceso correctivo, y por tanto inicio de un nuevo impulso. Si eso lo trasladamos a los índices para tener algo en la mente, pues tenemos que observar cómo, por ejemplo, el IBEX 35, estaríamos hablando, si lo miramos en gráficos internos, aquí podemos ver una posible estructura, primera caída, fase de recuperación o rebote del mismo proceso correctivo, que nos podría llevar al IBEX al entorno de los 8.900. Ese es el rebote que podemos ver esta semana. Pero a posteriori debería de volver a caer en busca de los 8.000 puntos para completar ese proceso correctivo del mercado global de acciones. Al igual que el IBEX 35, lo podemos hacer sobre el SP500 y veréis que la estructura es muy similar. Estamos en esa fase de movimiento. Observando el gráfico del SP500, en timeframes inferiores al diario, se observa cómo poco a poco se va cogiendo esa formación que comentábamos. Primera caída, con su primera divergencia, mostrando el final del movimiento A, movimiento inicial. Ahora estamos viviendo ese rebote o ese proceso correctivo o corrección del movimiento A para a posteriori concluir el proceso correctivo. Esto ya si lo vemos en gráficos diarios quizás no lo veamos tan claro, pero fijaros cómo la estructura poco a poco se va cogiendo. Dicho esto, tenemos que entender una cosa. En cuanto el mercado entra en una tendencia alcista, y eso lo vamos a ver en el mercado global mucho mejor. Es decir, para nosotros es cuando el precio se empieza a situar por encima de su media 150. Bueno, aquí podemos ver superación de directriz, podemos ver colocación por encima de la media 150. Para nosotros el mercado ya está en un estado de, digamos, de tendencia alcista. Dentro de una tendencia alcista es el momento de empezar a crear carteras de acciones. Pero también es fundamental que, a pesar de que el mercado global de acciones sí está, digamos, apto para crear carteras, es importante que el siguiente paso que demos sea mirar la zona geográfica. Por ejemplo, SP500 dentro del mercado de acciones sí tiene estructura alcista, sin embargo Europa, estos 600, no la tiene. Por tanto, oye, como inversor de carteras de acciones de medio plazo, el mercado de acciones me dice que sí. Pero dentro del mercado de acciones me dice que la haga en Estados Unidos y que evite entrar en el mercado europeo. Por eso, ahora en este vídeo lo que voy a hacer es os voy a mostrar las acciones que desde EnBolsa.net estamos siguiendo para intentar incorporar en nuestra cartera. Empezando por la primera, aquí tenéis una lista, la voy a ampliar un poco para que la podáis ver, aunque solo vamos a mirar unas cuantas, pero veis que existen un número sustancial de candidatos a poder entrar en la cartera. De manera aleatoria, por ejemplo, podemos darle a Automatic Data. Lo primero esencial es que la acción debe presentar una fuerza positiva. Aquí la veis. Y evidentemente mostrarnos una estructura tendencial alcista. Veis un poco que a pesar de todo lo que se ha sufrido en este último, digamos, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, fijaros como Automatic Data prácticamente ha mantenido su secuencia de máximos y mínimos crecientes. Aquí, evidentemente, en agosto hubo, el año pasado hubo un barrido de stop, pero va manteniendo poco a poco esa estructura alcista. Ahora, ¿qué tenemos? Bueno, pues lo tenemos generando un proceso correctivo, apoyándose en esa media móvil. Si tiramos un nivel de Fibonacci, pues estamos rondando ese 38% y tenemos el NB señales preactivado. ¿Qué estamos esperando? Bueno, pues si durante esta semana se produce la señal, o lo que es lo mismo, rotura de directriz de ese proceso correctivo, tendremos una acción para poder incorporar nuestra cartera. Igual que esta situación técnica, nos vamos a encontrar con otra acción, que puede ser el caso de Fastenal Company. De momento no ha llegado a esa media móvil, por eso estas señales no tienen válidas para nosotros, pero en el caso de que cayese un poquito más, tocase la media móvil 150, tendremos una estructura correctiva muy bonita del mercado. Realmente, una zona de control para esta acción, zona del 38%, que ahí la vemos claramente, coincide con esa media móvil 150. Incluso, o inclusive, si tirásemos un proceso de canalización, tendríamos ya una zona de control muy interesante para esta compañía. De momento, sería cuestión de vigilarla, y si llega al entorno de 44-32, entonces, tiraríamos la directriz, y en caso de superación, tendríamos otra acción para incorporar. Fíjense de nuevo que es una acción que presenta una fuerza positiva. Podemos ver también el caso de Luz Le Monde. Misma estructura, proceso correctivo claramente definido, con su A, con su B y con su C, y ahora simplemente ya tenemos activación del NB señal, o preactivación, lo único que falta es la confirmación de ese movimiento, que es básicamente... ¿Vale? Superar su directriz. ¿Vale? Bueno, pues la mayoría de estas acciones, como Mattel, Motorola Solution, Aureli, Randall, General Electric, todas estas cumplen los mismos requisitos que hemos estado comentando anteriormente. Son acciones que presentan una fuerza positiva, que se encuentran en una secuencia alcista, y que en estos momentos está realizado un proceso correctivo. Si el mercado decide girarse, si empiezan a dar no señales, pues estaremos incorporándonos en el nuevo impulso del mercado. Como veis, todavía, para que quiera atacar en índices, debe esperar un poco, el proceso correctivo le queda, pero ya el inversor de acciones debe ir generando cartera de acciones para incorporarse. Por eso es esencial que elijamos acciones que son fuertes, puesto que si todavía nos queda, a lo mejor, un poquito de retroceso, esas acciones, al tener una fuerza positiva, no se van a ver afectadas por el retroceso. Tenéis ahí una lista de acciones americanas, empieza el periodo más productivo para los inversores de medio plazo. Espero que os haya gustado el vídeo análisis de esta semana. La semana que viene le echaremos un ojo a ese proceso correctivo, a ver en qué fase se encuentra, y seguiremos proponiendo, si podemos, acciones para incorporar una cartera, y si no, plan estratégico para atacar a los índices. Un saludo, gracias, y os espero la semana que viene en el vídeo análisis de la semana. ¡Gracias!